La sensual Tabata Halil impactó a sus seguidores de Instagram al posar en el jacuzzi con un sexy y atrevido traje de baño, que deja poco a la imaginación, con el cuerpazo que se carga dejó a todos con la boca abierta. Sin duda, cada vez que comparte algo con sus fans, quedan sorprendidos por la espectacular figura que posee desde hace varios años, pues no es un secreto que le encanta estar en forma y cuidar de su cuerpo. En la postal se le ve a Tabata Halil haciendo una sugerente pose y luciendo un sensual bikini en dos piezas de color gris con rosa. En pocas horas, la fotografía alcanzó cerca de 62.500 me gusta y cientos de comentarios en los que destacaron lo espectacular que luce. A través de Instagram, Tabata Halil compartió con sus seguidores que ha estado muy tranquila durante la cuarentena que se vive por la pandemia mundial de la COVID-19 pues se ha enfocado en la meditación. Mediante, dicha red social invitó a sus fans, para que practiquen esta disciplina, ya que les traerán muchos beneficios, el primordial, una buena salud, así como una actitud positiva y mayor energía, para enfrentar estos difíciles momentos. Además, ha estado muy al pendiente de la situación que enfrenta el mundo entero debido al coronavirus, el cual sigue arrebatando vidas, por lo que la famosa les pide que no salgan de sus casas para evitar contagiarse. Recordemos que después de que se dio a conocer, que la conductora Odalis Ramírez y su esposo Patricio Porgetti dieran positivo a una prueba de la COVID-19, Tabata Halil, quien es su compañera de trabajo, acudió a un laboratorio, para hacer lo propio. Al inicio se dijo que ella se había contagiado de coronavirus, por lo que en cuanto tuvo los resultados de su prueba, dio a conocer a través de su Instagram que resultó negativa ante la COVID-19.